¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a abrir 50 paquetes souvenir buscando el AWP Hydra Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y como veis chicos y chicas 50 paquetes souvenir de Mirage En este caso del partido de Virtus.pro contra Face Así que vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos el AWP Hydra De hecho, que falta de respeto Nos he enseñado las armas que aparecen en este pack Aquí las tenéis Mientras nos salga alguna de estas tres Chicos y chicas, evidentemente la AWP Hydra sería una auténtica barbaridad Pero lo dicho, alguna de estas tres sería algo idílico Porque ganaríamos muchísimo dinero Aunque recuerdo que este año los paquetes souvenir no están nada caros en comparación a años atrás Porque ahora se compran con tokens Los tokens los puedes conseguir o bien consiguiendo las misiones del pase de batalla del Major O por el contrario, comprándolos y como digo, vale dos euros y medio cada token que te da pie A comprar el paquete souvenir que tú quieras Eso, entre comillas, porque está muy, muy bugueado chicos y chicas El tema de los paquetes souvenir Este partido se acaba de jugar hace unas horas Vale, el de Face contra Virtus Pro Pues los dos mapas de Movistar Raider no se pueden conseguir paquetes souvenir Hay un montonazo de partidos que no se pueden conseguir De hecho, ayer estuve hasta altas horas de la noche Porque me hubiera gustado grabar este vídeo antes Pero no he podido chicos y chicas Porque está totalmente bugueado No entiendo lo que está haciendo Valve en este Major Tío, la está liando muchísimo De hecho, uff, esa USP es preciosa Como estáis viendo en pantalla, chicos y chicas Ahora las skins aparecen con una pegatina de mapa En lugar de la firma que había antes Esto la será ¡Ay! ¡Quería esa USP! Es bonita la puta USP esa Quiero la USP, por favor Que le de por culo a la WP Hidra Dame la USP No, quiero la WP Hidra En fin, chicos y chicas Pero como os iba comentando Mucho más accesible el tema de los paquetes souvenir Eso supongo que hará que salgan muchas más skins En este caso, muchas más AWP Hidra Que espero tener en mi inventario Porque tener esa skin souvenir Sería una auténtica barbaridad Al igual que conseguir la Dragon Lore souvenir Si ahora consigo la AWP Hidra Sería una barbaridad Que por cierto Quiero comentaros una cosa Si os gustaría que hiciera Muchas aperturas de paquetes souvenir Durante este Major Por favor, reventad el vídeo a like Y me plantearé hacer dos, tres, hasta cuatro Aperturas semanales Con muchos paquetes souvenir También decirme en los comentarios Que paquetes os gustaría más Desde mi punto de vista Chicos y chicas ¿Cuál deberíais abrir? Por supuesto Mirage Ancien Vértigo Y Dastos En esos cuatro paquetes Están las mejores armas Están La M4A1S Welcome to the Jungle En el de Ese es en el de Ancien En el de Vértigo Está la M4A1S Nueva En el de Mirage Está la VP Hydra Como estáis viendo Y por último En el de Dastos Disculpad Está el Aca Dorada Por lo tanto Chicos y chicas Esos son los paquetes En los que tenéis que tener fijación Por si queréis conservarlos De cara a un futuro Son los que más dinero van a valer Porque son donde están La grandísima mayoría De mejores armas En el resto Las armas son una auténtica mierda Hablando en plata Así que por lo tanto Ni se os ocurra cancelarlo Por otros paquetes Y si queréis animaros a abrirlo Hacerlo O sea son dos euros y medio A lo mejor para muchos Es bastante dinero Pero para otros Yo pienso que es algo Completamente accesible Y si te toca el AVP Estamos hablando De un arma de miles de euros Y claro Ya pues La puta fiesta La puta fiesta De momento Lo que no hemos visto Es pasar ningún arma rosa Ningún arma roja También tenéis que tener En consideración Chicos y chicas Que es muy 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 difícil Sacar siquiera Rentabilidad De un paquete Suvenir Como para que te toque El AVP Es completamente ridícula El porcentaje que hay Pero como sabéis Este es el canal De los sueños Donde todo es posible Donde conseguimos Esa Dragon Lore Y creo recordar Que también Si no me equivoco Conseguí El La M41S También la ha conseguido Creo recordar Que si chicos y chicas Lo que pasa Que no valía Gran cosa La M41S Caballero No vale tanto En consideración A Dragon Lore Es que no tiene Nada Nada que ver Todo el mundo La compra Para hacer el contrato A Dragon Lore En el caso De los sueños Como sabéis No se pueden hacer Contratos Por lo tanto Las armas rosas En ese sentido Pierden valor Siguen valiendo bastante Pero como digo Pierden bastante Bastante valor De momento Chicos y chicas Ni un arma azul Estoy empezando A llorar Están empezando A crujirme Los riñones Porque estoy viendo Que no nos está tocando Absolutamente nada Eso sí Esta Glock También estaría guapa La DDP Aterrosa En la USP Es muy bonita Tío No me había fijado Está bastante bien El problema De esas dos armas Que al ser DDA-PT Son armas Que Factory New Son muy ¡Oh! Vamos Vamos a ver Cuánto cuesta Esta Glock Chicos y chicas No hay ninguna A la venta Cojonudo Pues a lo mejor Posiblemente sea La primera persona En el mundo Que tenga Este arma Porque el primer Paquete en Mirage Ha sido El de este mapa Así que Atención Que soy la primera Persona En el mundo De conseguir Seguramente Esa Glock Chicos y chicas Morada Voy a comprobar Si hay gente Que ha abierto Por ejemplo Este arma de aquí Esta MAC A ver si hay Pues no aparece Tampoco la MAC Yo creo Que está bugueado Yo creo Que esto Literalmente Está bugueado No aparece Ningún arma A la venta De la souvenir Ay Valve La que están liando Compañón En este Major Se nota Que han hecho Muchas cosas Como a última hora Y por desgracia Somos los afectados Y bueno Hablando de partidos Movistar Raiders Cuando grabo este vídeo Va 1-2 Ha perdido contra el Tropic La verdad Una auténtica lástima Pienso que ese partido Ojito Un azul Bueno Nada mal Y bastante bonita Ha estado The Factory New Atención Que esto puede valer Bastante dinero Con la pegatina De Virtus En este caso En la mira Muy bonita Esa SG Al menos hemos sacado Dos armas Seguramente lo que haga En cada vídeo Conservar las armas azules Moradas Y todo eso Y todo eso Y el resto Las venda Y al final del Major Veremos que skins Hemos sacado Chicos y chicas Y si ha merecido La pena Tanta apertura Que esta apertura Si no me equivoco Me ha costado 120 euros Como digo Es bastante más accesible Que antes del tema De los paquetes Suvenir Y me encantaría De corazón Intentar ir Por las mejores Armas Así que Espero de corazón Que me acompañéis En esta aventura Que reventéis El vídeo A like Chicos y chicas Si queréis Que haga más apertura De este tipo De paquetes De momento Una morada Que la verdad Nos va a hacer ganar Algo de dinero No nos ha hecho perder La auténtica barbaridad Que nos dan Las armas grises Porque las armas grises Ya os digo yo Que menos de un euro Valen todas Absolutamente todas Y poco más Que comentaros A Astralis A ver si Ramón Da esta tarde Que cuando Haya subido este vídeo A lo mejor ha palmado Sars Espero que pierda 0-3 Chicos y chicas Y espero que Vuestro piquen Vaya bien La gente que se haya Copiado del nuestro No os preocupéis Yo creo que va todo Bastante bastante bien Hoy seguramente Tengamos dos puntazos Con la victoria De héroe Y el de Faith Virtus Pro Da igual Y con el de Sars Si pierde también Tres puntazos Así que todo Pinta bastante bien De momento En fin chicos y chicas Me despido con este arma En estado de fielte Este no está Nada nada mal Y por último La SG Que no sé dónde estaba Que me parece que también Es un arma bastante bonita Como ha quedado la distribución Me gusta una barbaridad Un poco más De corazón Un besazo a todos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 chao